Un nuevo tiempo está comenzando para ti. Ríos de vida, paz y plenitud desde el trono de Dios comenzarán una renovada etapa en tu vida. Oportunidades, bendición, manantial de vida en lugar de desierto. Abundancia en lugar de escasez. Un nuevo tiempo está ya comenzando para ti. En Isaías 43, 19 dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya ha comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Hay momentos donde el Señor renueva todo en tu vida. Las cosas comienzan a cambiar. Nuevas etapas comienzan. Tienes que aprender a ver las pequeñas señales que Dios te da. De que nuevos tiempos están comenzando. Para que no te desanimes. Para que sigas creyendo. La fe y la expectativa comienzan a crecer en ti cuando puedes estar atento y ver cómo algunas cosas se van encaminando. Mejoras, contactos que te bendicen, nuevas oportunidades, ideas de oro, inspiración, aumento en tus proyectos, nuevos sueños y visiones. Es una palabra reveladora. Dios está vivo en nuestro corazón y en permanente movimiento para ayudarnos. Dejemos las obras de la carne y la oscuridad y aferrémonos a la luz del Señor. Si temes al Señor, si decides guardar su palabra y procuras seguir al Espíritu Santo, no tardarán esas circunstancias que te van a encaminar a un nuevo y maravilloso tiempo. Hagamos esta oración. Dios Padre, abro mi corazón con fe para recibir el nuevo tiempo que tienes para mi vida. Desato una nueva etapa. Ríos de tu presencia me llenan y encaminan en el Espíritu Santo a nuevos momentos de bendición. Lo creo y recibo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Te saludamos desde avanzapormás.com.